Hola a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy os traigo el random genetic challenge para perros y bueno consiste un poco en hacer un perro papá una perra mamá y de ahí sacar un cachorro así de forma aleatoria entonces hay que hacerlo todo aleatoriamente yo le voy a dar al dadito y nada vamos a empezar vamos a darle tres veces a cada lado que veamos así que vamos para allá 1 2 y 3 vale me ha salido esta perrita esta creo que es vale esta va a ser la mamá vamos a buscarle el nombre 1 2 y 3 susurro se va a llamar susurro 2 y 3 susurro gil de apellido bueno los rasgos los voy a elegir ya de forma similar bueno claro no me podéis ver pero bueno yo le voy a dar aquí y lo que salga asustadiza independiente y peluda vale perfecto bueno vamos a ir hay que darle a todo lo que veamos de de dado hay que darle al dado así que vamos a elegir al azar 1 2 y 3 vale me ha salido un un bichón un bichón friche vale vamos a darle aquí a cuerpo 1 2 y 3 vale no se se ha cambiado poquito no muy poco vale vamos a ver el rabo aquí en en sintonía 1 2 y 3 vale se ha salido el rabo este raro 1 es súper raro este rabo e parece de cerdito vamos a ir a los colores a espero que me toque nada así raro 1 1 2 y 3 vale así esto es muy raro digo me va a salir rosa y la hemos liado 1 2 y 3 marrón 1 2 y 3 y marrón un perro raro a ver mirar lo voy a enseñar arriba la pancha un perro marrón vamos a darle al pelo siéntate 1 2 y 3 vale ostras ha cambiado totalmente creo que ahora le miraremos la cara las orejas y todo eso vamos a ponerle ropa ya a ver si le ponemos ropa 1 2 y 3 bien a juego mirar una camiseta amarilla con un collar a juego perfecto y el modo pintar es el único que no que no vamos a tocar y lo pinto no no vamos vamos a salir vamos a ir a la cabeza vale vamos a forma de la cabeza voy a darle tres veces 1 2 y 3 y por favor que gracioso vale a ver las orejas 1 2 y 3 hay la dobladita pero estos orejas madre mía vale hocico venga 1 2 y 3 me ha salido como rosa que feo que fea más bien los ojos 1 2 y 3 van a uno de cada color madre mía me ha salido horrible bueno como esto ya lo hemos tocado pues nada aquí tenemos a nuestra preciosa hembra es horrible y ahora vamos a hacer al macho vamos a añadir mascota un perrito vale voy a que sea macho vale perfecto vamos a buscarle el nombre 1 2 y 3 se va a llamar max de que apellido pelarra vale juguetón bueno este lo voy a cambiar lo voy a poner así al puesto 3 espera otra vez 1 2 y 3 vale activo fiel y juguetón pues perfecto venga vamos a cambiar al perro vamos a buscar en razas vamos a darle al azar 1 2 y 3 vale esto es esto como es un tono español inglés bien va a salir cachorros divinos por favor que feos al final es el rato 1 2 y 3 vale me ha salido a la mitad delgadito rabo por favor enseñarnos el rabo 1 2 y 3 otro rabo para arriba vamos a ver los colores 1 2 y 3 gris 1 2 y 3 vale gris y azul perfecto no mezcla maravillosa vale parece no sé súper raro vale el pelo vamos a ir al pelo 1 2 y 3 vale parece stitch hay que gracioso por favor ropa para mascotas vuelve el traje superhéroe por favor 1 2 y 3 vale voy a quitarle la cosa esta porque ahora le vamos a cambiar las orejas y todo y no puede ser bueno vamos a cambiarle la cara a ver si podemos mejorar algo por favor 1 2 y 3 jajaja vale vale bueno esta cara me gusta más pero aún así sigue siendo azul uff madre mía vamos a ver las orejas espérate que aún podemos empeorarlo 1 2 y 3 ay bueno vale unas orejas medias hocico 1 2 y 3 otra uy con la nariz rosita nos vamos a ir los cachorros con nariz rosa jajaja vale donde íbamos a los ojos 1 2 y 3 unos ojos normales y amarillos o naranjas jajaja jajaja y ya está pues aquí tenemos a a nuestra jajaja jajaja vale ahora tenemos que darle a la genética jajaja esto es divertido yo no sabía que esto era tan divertido vamos a poner este claro por supuesto vamos a darle ay de cachorro por favor me muero mirad que monada pero hay que darle 3 veces 1 a 2 y 3 ay vale pues ya tenemos al hijo jajaja oh hija no se vale eh tenemos un perro al parecer normal vale osea se supone que es muy mono blanco y negro no se de donde lo ha sacado vamos a ver como seria de adulto ay mira oye pues es muy mono es una mezcla bastante chula no que os parece jajaja es muy gracioso jajaja no tiene nada que ver pero nada que ver con los padres en serio mirad eh es que no tiene nada que ver esta seria la madre y el padre y sale un perro normal tiene cara asi un poco como de ir a su bola pero bueno a ver vamos a ver aqui amantes del sofá voy a darle es que esto molaria que ay el nombre no sale 1 2 y 3 segismunda es una hembra vale voy a poner otro cachorro porque me hace a mi ilusión jajaja jugar con la genetica vamos a no 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 el padre no la madre y max vamos a ver otro hijo por favor 1 2 y 3 vale jajaja un perro azul este si que se parece mas este este se parece mas que el hermano el hermano es el que ha salido bien de la familia el que se ha llevado los genes buenos jajaja no se que fuerte bueno aqui os traigo este este reto espero que os haya gustado super raro este si que se parece mira toda la cara de la madre pero totalmente la cara de la madre y el pelo del padre perfecto este es mas hijo jajaja bueno espero que os haya gustado darle a like si os ha gustado eh pronto subir el de gatos que lo voy a hacer ahora mismo asi que lo tendreis si no mañana pasado asi que darle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente video ya yo mmm many as sabemos puede processes está des